Bueno chicos vamos con la última hora de Leo Messi y en este caso también de la selección argentina que se encuentra en estos momentos en China para disputar dos partidos antes de acabar la temporada y se ha desatado totalmente la locura en China con miles de personas que se han lanzado a la calle para recibir a los de Lionel Scaloni. Ya fue una auténtica locura el recibimiento en el aeropuerto y también en los entrenamientos en los alrededores del hotel. Una auténtica riada humana que nunca se había visto alrededor de la selección argentina fuera en el extranjero. Algo que han podido corroborar dos periodistas que siguen la actualidad desde hace tiempo de la selección comandada por Lionel Messi como son en este caso Diego Monroch de ESPN y Gastón Edul de TIC Sports que no dudan en remarcar que nunca observaron algo parecido alrededor de Messi y la selección albiceleste. Incluso el propio Scaloni mostró su incredulidad a sus colaboradores en el hotel de concentración con estas palabras ustedes vieron las imágenes del aeropuerto había 20.000 personas hoy no vamos a ningún lado mañana vamos al estadio y que lleven 20 bicicletas nos van a matar boludo no hay manera esto es lo que dijo el propio Lionel Scaloni que no daba crédito a la locura desatada en Pekín. También ha sido noticia en las últimas horas el nuevo detalle de Leo Messi con uno de sus seguidores en China este fanático tuvo el privilegio de estar con Leo Messi que le firmó su camiseta de Argentina pero no solo le dejó la firma en la camiseta sino que también le agregó la tercera estrella que le faltaba con el mismo rotulador con el que hizo la firma. Todo esto generó una emotiva reacción en el fan y acabaron los dos abrazados y todo quedó registrado en un vídeo que se hizo viral. Y seguimos hablando de Messi pero en este caso a nivel de clubes y en concreto vamos a hablar de una información de Will Forbes uno de los insiders más reconocidos de la MLS y es que afirma que Neymar Junior podría tener entre sus planes reunirse de nuevo en este caso ya por tercera vez con Leo Messi en el Inter de Miami de la MLS. Sin embargo hay que tener en cuenta también que el propio Neymar aún tiene contrato con el PSG aunque en el club francés no pondrían ningún obstáculo a su salida. Y así dice el tuit del propio Will Forbes me dicen que Neymar quiere unirse a Lionel Messi en Inter Miami esta temporada. Le quedan dos años de contrato con el PSG y se dice que el PSG está listo para dejarlo. Esto es algo a tener en cuenta ya que Miami tendrá otros lugares de DP abiertos. Sería algo histórico que dos cracks del nivel y la envergadura de Messi y Neymar pudieran jugar en tres equipos distintos en sus dilatadas carreras deportivas. Bueno vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi y todo lo que está pasando alrededor de su fichaje por el Inter de Miami y es que siguen llegando reacciones desde España. Y en este caso ha sido el presidente de la liga Javier Tebas que se ha referido al frustrado fichaje de Messi por el Barcelona culpando al club por dicho fracaso. Y también con unas desafortunadas declaraciones sobre el crack argentino empezó diciendo lo siguiente. Para algunos la liga estuvo haciendo todo lo posible para que Messi viniera y para otros todo lo posible para que no lo hiciera. La gente siempre busca razones donde no las hay. Nosotros siempre hemos sido muy claros. El Barça no está en la norma 1-1. Está al 40% y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado pero no están ni mucho menos en la norma 1-1. Todas esas cosas son las que me preocupan más que si deberíamos tener más jugadores o no. Si es para arruinarnos prefiero no los tengamos. O es sinceramente lo que piensan los clubes ya que es una norma aprobada por todos. Ojo a este detalle y a esta frase. Si es para arruinarnos prefiero que no los tengamos. Cuando Messi precisamente no ha sido una ruina para los clubes donde ha estado como el Barça o el PSG que han recibido ingresos extras por tener en sus filas al mejor jugador de la historia. Otro que se ha referido al futuro de Leo Messi ha sido de nuevo Sergio Cunagüero que ha estado este domingo en Barcelona para jugar con su equipo en la Kings League y ha atendido al mundo deportivo. Ojo a las palabras sobre Leo Messi. El único consejo es que disfrute, que viva la vida como él ahora quiere. Yo también fui futbolista desde muy chico. Estar muchos años en la élite al nivel que él jugó todos los años es algo muy difícil mantenerlo. La presión, el estrés de ser el mejor jugador del mundo y ganar siempre títulos y creo que ahora tomó una decisión de estar tranquilo con su familia. Obviamente hubiese estado lindo que estuviera en el Barcelona para retirarse de la mejor manera como hicieron Busquets, Xavi, Iniesta, Jordi Alba y muchos que se han retirado aquí también. Y acabó agregando lo siguiente. Él tomó una decisión de tratar de no esperar y no estar con ese estrés de ver qué pasa hasta el último momento. Y hay que apoyarlo. Yo estoy contento porque vivo en Miami y voy a estar ahí esperándolo. Estas fueron las palabras del Kun. Pero otra de las propuestas que tuvo encima de la mesa y muy jugosa económicamente Messi fue la del Al-Hilal de la Arabia Saudí. Y es que desde Arabia ya se han repuesto a esa frustración de no poder haber llevado a Leo Messi a la Liga Saudí. Y ya tendría un sustituto en el mercado de fichajes. Y es que según el periodista Ben Jacobs de CBS, el equipo dirigido por Emiliano Díaz quiere hacerse con los servicios de un compañero de Leo Messi. Estas dos últimas temporadas en el PSG y anteriormente en el FC Barcelona, hablamos del delantero brasileño Neymar Jr. Y es que incluso el periodista ha entrado en más detalles y avanzado que una delegación del equipo saudí se desplazó hasta la capital de Francia, hasta París. Para empezar las negociaciones con el delantero brasileño. Por ahora existe buena sintonía entre ambas partes, pero no hay acuerdo al momento de hacer este vídeo. Bien, a pesar de que Messi ya ha cerrado su etapa en el PSG, la temporada no ha acabado para el crack de Rosario. Y es que empieza la gira por China de la selección argentina encabezada precisamente por la Pulga. El próximo jueves el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Australia y días después ante Indonesia. Pues bien, al llegar a China, Messi ha tenido un problema bastante incómodo, digámoslo así, que se ha hecho viral en redes sociales a través de una publicación de Rosario 3. Y es que el crack llevaba su pasaporte español en regla, pero no llevaba el visado, por lo que tuvo que esperar unas dos horas hasta que le concedieran el permiso de forma urgente y especial. Así lo hizo saber el cónsul general de China en Santa Cruz, Wang Jialiei. Pero a la vez que Messi está concentrado ya con su selección, también mira de reojo a su futuro con el Inter de Miami. Y vamos a hablar ahora precisamente de una conversación telefónica que tuvo Leo Messi con el Kun Agüero, que reveló la reacción de Leo Messi a la posición en la tabla de la MLS que tiene a día de hoy el Inter de Miami, que se sitúa en el fondo de la tabla. Así lo dijo el Kun Agüero, hablamos hace un rato, le mandé la tabla, le dije, escúchame, tu equipo está para atrás, mejor que lo metas noveno o octavo para entrar en los playoff de la MLS. Se cagó de risa, ¿qué me va a decir? Conmigo se caga de risa, pero dijo, entramos a playoff, tenemos que entrar. Así me decía, esto es lo que reveló el Kun sobre su conversación con Leo Messi. Un Inter de Miami que efectivamente ocupa la última plaza de la clasificación con 15 puntos y muy lejos por ahora de los playoff.